Bueno amigos, estamos acá con un video más y espero que les vaya a gustar. No voy a mover mucho la cámara porque me criticaron mucho ese día cuando grabamos allá al de la Yote. Mucho movía yo la cámara. A ver, entonces por acá está mi mamita. No, es que me gusta mover así rápido. Me gusta hacer el cambio rápido. Entonces acá estamos con mi mamá que está haciendo mi mamita. Aquí estamos. Estamos haciendo un poquito de frijol volteado. Igual como ayer mamá. Ayer jueva. Sí, está rico de frijol. Así. Pero como sobró un poquito de frijol así en grano y por eso mi mamá lo hizo, lo está haciendo así. Sí, porque ayer yo no le di grita de frijol para entonces me sobró un poquito de frijol y vino en la cueva. Así. O sea, era mi poquito de frijol volteado. Bueno. Y por acá tenemos... Caliente. ¿Qué es eso? Arrojada de bolo. Arrojada de bolo. Un chavisito así. De la vida con algún tomatí apagado. ¿Qué? Tomatí apagado se temió mi mamá. ¿Por qué? Me pregunté a la vera, me quedé de cara chingada. ¿Qué dijo él? A ver, no escuché. ¿Y entonces por qué dijiste que es para las caras? Sí, dijo... Cuando me dijiste, es abogada de bolo. A ver, ¿qué dijo? Se escuchó. Es que el tomate solo así, como que pachado está mi mamá. No lo hubiera escuchado bien, pero si así me hubieras puesto, a ver, así es malo. La comida, la comida, la comida nunca se puede atentar a otro mal. ¿Por qué no puede ir a arrojar licor? Porque este no... El tomate nada más lo vino. Lo que pasa es que este, este es un choricito apagado con tomate. Vale. Entonces por acá tenemos a Rebeca, Rebeca. Un poquito de fricol volteado y unos choricitos así apagaditos con tomate. Exacto. Sí, ya lo vimos, me está lindo. Esa de ella, esa ya está allá. No. Miren ahí cómo está quedando el fricol. ¿Cuánta sale? ¿Qué tiene tu amor? Oye, la madre está feliz de la vida. Tiene la cámara agarrada. Que noche. Hoy sí, estoy feliz porque estoy grabando. Solo miren, solo miren esa plazón que estoy grabando. Miren, esa que está plazón así. Y ya le echaron sabor a ese tomate. Aquí vamos a grabar porque se mira más mejor, ve. Lleve más sal. Así lo grabamos de frente a Rebeca y a mi mamá y a Verlín. Es el número uno. Miren, está cayendo fricol. Que pasa, Rebeca, que pasa. Ya le echaron sabor a esa cosa ahí que está allá. Ya sale. Sí, porque ese no tenía sabor. No tenía sabor. Miren. Mira lo blanca chica. No, no chica, yo sé la verdad. Oye, ¿qué te dijo blanca? No, no chingades. Ayer me encomoraron ustedes también porque ustedes me encomoraron ayer porque yo me estaba ligando con la Rebeca y pensé con el papá este. ¿Y ahora qué vos? Tomás. ¿Sigues con? Tomás, tú sabes que está hablando ahí. Y no me tiene que hablar con nadie. ¿Sigues con el problema de ayer todavía vos, blanca? Pero yo me voy a ir. Le estoy diciendo, mamá, usted se cuida porque yo me voy a ir. Anda, tía, la mierda. Está la cara, algo tenés. Está por ahí. Pero la blanca todavía sigue del problema. Yo le hice un pedazo de video ahí y yo les grabé a ustedes. Ahí hay un pedazo de video. Sí, yo vi el pedazo de video que grabaste. Vos les encuentras grabando un pedazo de video ahí. Yo lo vi. ¿Y vos verás de qué caro te me haces? Y si lo veo, ¿qué? Y si te miran cambiando, grababa también. Mira, pensás que ese no es guapa. Pues si es guapa que yo me voy a ir. Muy fea, porque el caja ahí anda grabando ahí. Anda. Si te vas a mirar o a ensuciar, lo vas a grabar. Anda, mejor voy. Esa es la mejor morada ayer. Para que se sientan fácil. Vaya, andate, es tu problema. ¿Me voy a ir? Andate. Ya, ya son mañas. Ya, ese es tu problema. Esas mañas que andas agarrando. Ya son mañas. Fíjate, ayer, mira, ayer estaban peleando. Pero yo me voy a ir, muchachos. Ustedes son un abusivo. Ayer, ayer les dicen hablar que estaban peleando con la Rebeca. Otra, ya estás abusivo. Mira, me vas a pasar el costal en la cara. No, porque no vi. No vi. ¿Dónde vas a ir a tus ojos? Mira, vos también me vas a pasar el costal ahí en la cara. ¿Por qué estás sentado ahí? Tengo ganas, estoy sentado. Si querés levantarme vos. Hay lugares para sentarse. La verdad, ¿por qué estás sentado ahí? ¿Estás sentado? ¿Por qué estás esperando esa comida? Pero como a la Blanca no le gusta hacer nada. No, tú ahí no. Pobrecito, solo le gusta. Así, así, hasta ya comió el nene ya. Así, ya comió el nene ya. Ya comió el nene. ¿Vos no tenés que ver nada? ¿Aquí está la mujer que está cocinando, papito? Andate para allá ver. Aquí no está haciendo estorbo para nada. Claro que no está haciendo estorbo, pero... Vos sí está haciendo estorbo para tu gran maleta. Pues sí. Ya me voy, muchachos. O sea, ya me cansaron ese de problema. Ya Blanca ya va a comprar. Todavía, ya, todavía sí. ¿Qué va a quemar? Todavía sigue con el problema de ayer para la cara. Pero es un peo ya, porque... Porque en ningún momento le estamos echando de la casa, nada. ¿No? ¿El video ayer? Yo sí me alegaste. No. ¿Alegaste? Aquí hay ninguna que está echando de aquí de la casa. Ayer sí me alegaste. No, mamá, tal vez tiene por ahí otro ya por ese ya. ¿Con qué estabas alegando? ¿Vos estabas alegando con la Rebeca, no conmigo? Ya, hombre, ya pasó eso. ¿Con la Rebeca? Ya pasó ya. ¿Y con la que está hasta allá? Entonces, hombre, hay mucha por eso que está alegando por el hombro. Escucha, vos también quedan... Es que vos también nos estás pidiendo. Estás pidiendo por hombre, vos. ¿Cómo te metes hablando? Sí, no, vos también. Mira, vos no te estás metiendo por la madre mujer. Esa y yo. No, como la Rebeca se queda con ella, ni modo. Ella escucha, tal vez, algo tiene entre los dos por eso. Vaya, sí, tal vez. Ahora, como le digo a la Rebeca, entonces la Blanca a mí nos incomodó. Eso es lo que está... Vaya, entonces, sí, tal vez, pero que de... ¿Para qué había peleado por un hombre yo? ¿No me están poniendo por un hombre yo? Sí, pero eso sí. Porque yo sí no estoy peleando y por eso. ¿Por qué voy a pelear por un hombre? La Rebeca sabe por qué estaba peleando ayer, porque yo nada más me metí a defender a la Rebeca, pero como la Rebeca... Ayer, ¿qué le descubre todo? ¿Le descubre todo? Ahí hay un vaso de Vilencio. Vilencio. Ahí viene el vaso de Vilencio. No, ahí viene un vaso de Vilencio. Sí, sí, sí. Y Vilencio. Y... ¿Cómo es? Vilencio. Evidencio. Evidencio. Mi reavidencio, mi amor. Es que vos también no... Como dijiste, Blanca, yo no... Ya me cansé yo de estar con ustedes aquí. Vaya, date pues, ya te cansaste. Yo no me he cansado, no te llevo cargada. Menos tampoco, yo me he cansado porque ni la tierra... Ni la... No, 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 no. Ay, no, Blanca. Ay, no. Mejor por... Yo estoy jugando, yo estoy jugando, cuñada, mucha. Vaya, date pues. Y si me voy a ir, ¿qué p*** de aquí que no tengo que estar hablando aquí? Vaya, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué p***? P***. No, madre, lo que me estás leyendo. ¡Sale del problema, soy una con risa! ¿Está diciendo que pulga tengo yo? ¿Pulga ese? No te estés hablando así, te estoy hablando... ¿Por qué son los chuchos los que... Ustedes saben que salen de ahí porque... Si no es el puro frijol que está friando en la cara de Rafael. No, no. Ese problema es entre Jeremia y yo. Lo que pasa es como uno, me gusta el puro frijol. Sí, mirá que me pasas gasto. Yo ando allí donde quiera, que vos no haces nada. Que mejor me voy a ir. Mamá, yo me voy a ir. Yo no tengo tu caso. Yo soy vos. Es hermano, somos hermano, pero me tienes que ayudar en algo también, ¿no? No me da tu caso. Te ha quemado el frijol. No, no, no. Eso es lo que le gusta. Andate la mierda, hombre. Ya va. Ahí te voy a grabar por los vasos en la camioneta. No, no, no. Espérate, me voy a la mierda. No, no. No, no. Me voy a traer chorizo. Ya voy a matar el chorizo ya, miren. Así que Blanca, andate si quieres. No quiero disfrutar salito de la casa. Me lo quieres comer toda la comida que te toca. Me lo quieres comer toda la comida que te toca. Lo que te toca a vos, me lo va a tocar a mí. Un chuchito barco. Gracias.